bienvenidos a esta edición de informe stl para el día 30 de septiembre del 2021 desde la redacción de saint louis missouri y les informa rosina lazaneo con un 73 por ciento de inoculados la comunidad hispana encabeza la tasa de vacunación en eeuu las proyecciones económicas se muestran pesimistas para este país en eeuu aumentaron los homicidios en un 30 por ciento durante la pandemia washington se muestra a puertas de un cierre de gobierno que es y a quién afecta desde la redacción del diario digital san luis esto es informe stl un programa producido por diario digital noticias un resumen de las noticias más destacadas de la jornada en tu idioma esto es informe stl la lucha contra el coronavirus continúa en eeuu a través de una campaña de vacunación que se amplía cada día más mientras la comunidad hispana finalmente lidera el número de vacunados jacob poluzzi tiene toda la historia la campaña de vacunación en eeuu sigue adelante con millones de personas que están recibiendo también la tercera dosis de refuerzo y la cifra total de vacunados alcanzó más de la mitad de la población en el país entre ellos los hispanos que como revela la doctora marcela núñez smith de la comisión presidencial anti-covid-19 dijo que un 73 por ciento de los hispanos se han vacunado superando a afro estadounidenses y blancos la cifra representa un incremento notable respecto al 57 por ciento de latinos que estaban vacunados en mayo había muchas razones para esta brecha incluidas las barreras para el acceso a las vacunas y algunos todavía tenían preocupaciones sobre la seguridad la eficacia de la vacuna y esas preocupaciones a menudo se basaban en información errónea la desinformación en internet sobre vacunas es tan abundante que la plataforma youtube perteneciente a google anunció un esfuerzo por eliminar todo el contenido que afirma falsamente que las vacunas aprobadas son peligrosas y que ya bloqueó las cuentas de varios destacados activistas anti vacunas específicamente se eliminará el contenido que alegue falsamente que las vacunas aprobadas son peligrosas y causan efectos crónicos en la salud que afirme que las vacunas no reducen la transmisión o contracción de enfermedades o que contenga información errónea sobre las sustancias contenidas en las vacunas en eeuu el número de hospitalizaciones estaría finalmente bajando un dato que contrasta con la cifra de decesos que ahora resulta ser la más alta desde febrero esto cuando las autoridades señalaron que el ritmo de vacunaciones en el país alcanzó su nivel más bajo desde el comienzo del 2021 jaco poluzzi voz de américa washington la asociación nacional de economía redujo el pronóstico de crecimiento económico en eeuu a medida que aumentan los casos de covid por la variante delta laura sepúlveda corresponsal de la voz de américa en nueva york tiene la nota económica pese a que cifras revisadas del gobierno estadounidense indican que la economía creció en un 6,7 por ciento durante el segundo trimestre la asociación nacional de economía de eeuu redujo de 6,7 a 5,6 por ciento su pronóstico de crecimiento económico para 2021 es fundamentalmente un entorno en el que la situación de salud se ha deteriorado durante la última parte del verano así como un entorno en el que hay problemas persistentes de oferta que contraen la demanda y limitan la actividad económica gregory daco uno de los autores del reporte e integrante de oxford economics considera que el panorama actualizado no es negativo pero destaca la inflación otro factor que a los consumidores tocará especialmente en costos de bienes tenemos una revisión sustancial al alza de la inflación por más de 1 por ciento con lo que se esperaría una inflación de alrededor de 4 por ciento para este año cifra la reserva federal se pronunció recientemente a la situación económica actual el rumbo de la economía sigue dependiendo del curso del virus y persisten los riesgos para las perspectivas económicas laura sepúlveda pos de américa nueva york eeuu se podría enfrentar a un cierre parcial de gobierno a partir de este viernes a la medianoche si el congreso no aprueba una nueva partida de financiamiento para el año fiscal 2022 informa jorge agobián de la voz de américa antes de la medianoche del viernes el congreso debe aprobar fondos que garanticen su funcionamiento durante el año fiscal 2022 si no se hace así las agencias comenzarán a cerrar programas y operaciones y puede haber interrupciones en numerosos programas en todo el gobierno federal es decir se produciría lo que se conoce como cierre parcial del gobierno que se refiere al cesa del funcionamiento de las labores no esenciales sin embargo hay excepciones como la protección fronteriza y militar los servicios de salud y el tráfico aéreo dependiendo de cuánto pueda durar el cierre puede costar miles de millones de dólares ser increíblemente ineficiente incluso retrasar por ejemplo los cheques de pago de los empleados federales el último cierre de gobierno duró 35 días la clausura dejó como resultado la reducción del crecimiento económico en el último trimestre de 2018 la disputa que podría generar el cese parcial que afectaría a unos dos millones de empleados federales en el servicio civil está centrada en la negativa del partido republicano para apoyar un proyecto de ley demócrata que incluye el incremento del límite de la deuda nacional que también está por vencer expertos en estrategia política como lindsey cormark indican que puertas adentro del congreso la batalla va más allá del presupuesto por ejemplo si hubiera un cierre de gobierno ahora los republicanos del congreso podrían decir que la cámara y el senado ambas con mayoría demócrata no pueden aprobar su propia ley y podrían decir que no son buenos en el poder lo que podría ayudar a los republicanos en las próximas elecciones intermedias el próximo año el partido de gobierno ha asegurado que no permitirá un cierre de gobierno mientras evalúa opciones para aprobar la legislación sin tener apoyo bipartidista jorge agobian voce américa washington hoy es el décimo segundo aniversario de diario digital noticias en el 2009 ante el crecimiento digital en las comunidades latinas nuestro esfuerzo a nivel local es que diario digital stl.com una plataforma informativa que sirve a la comunidad latina en saint louis condado y ciudad estamos comprometidos a continuar sirviéndoles información relevante y de última hora para que usted pueda tomar decisiones informadas sobre el mundo en que vivimos desde la redacción de diario digital noticias les agradecemos de corazón su apoyo sobre los años y esperamos poder guardar nuestro compromiso de ser una fuente de información confiable a las comunidades que servimos yo soy sin alazaneo les deseo una muy buena noche hasta la próxima desde la redacción de diario digital san luis esto es informe stl un programa producido por diario digital noticias un resumen de las noticias más destacadas de la jornada en tu idioma esto es informe stl un resumen de las noticias más destacadas de la jornada en tu idioma esto es informe de las noticias de la jornada en tu